A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora ya canté mi ABC, cantarás conmigo la próxima vez. ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora ya canté mi ABC, cantarás conmigo la próxima vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z.